Tú eres vida y amor, en el alto cielo bajaste tú, eres todo lo que necesito, y me dices ven sígueme. Yo te seguiré, por altas montañas te seguiré, por largos vales te seguiré, por profundos vales te seguiré, donde tú me guíes Jesús, yo te seguiré. Tú eres vida y amor, en el alto cielo bajaste tú, eres todo lo que necesito, y me dices ven sígueme. Yo te seguiré, por altas montañas te seguiré, por largos vales te seguiré, por profundos vales te seguiré, donde tú me guíes Jesús, yo te seguiré. Me guías, me guías, con tu mano me guías. Tu fiel seguidor, yo seré, pues con tu mano me guiarás. Yo te seguiré, por altas montañas te seguiré, por largos vales te seguiré, por profundos vales te seguiré, donde tú me guías Jesús, yo te seguiré. Yo te seguiré, por altas montañas te seguiré, por largos vales te seguiré, por altas montañas te seguiré, donde tú me guías Jesús, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré.